Dime si esa mujer fue una cara a mi Déjame de lo que ni la que necesita Dura, 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 dura Dura, manda aquí para que tú te sientas Dura, mamá, quita tu chiste Dura, mira como te sientas Dura, dime la número de pie Dime la altura, yo te conozco Dente de sienta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la patina, te baila Si no tienes nadie, vete a mi rezo, baila No hay un beso de jugar, no tienes que tener la gira Con la esquina, con el pelo, en los aires Dime si esa mujer, pero no eres otra cosa Si fuera un pelito de eso, deje estar Dime si esa mujer, me imagina como la esposa Tienes el tope, tope, tope Dime en la madre, te dedicas Dime si esa mujer, que tienes el tope, tope, tope Y yo contigo sé que contigo quiero terminar la vida Pasar y pasar el mundo, cambiar y cambiar Quiero contigo vencer, subir al cielo y volver Cuando te cose en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel, en tu piel Cuando te cose en tu piel, en tu piel, en tu piel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!